¿Qué tal si te dijera que realmente nunca has estado solo? ¿Has sentido la soledad en tu vida? Yo sé que sí, yo también la he sentido en algunos momentos de mi vida He sentido que no hay nadie a mi alrededor, que estoy sola en este mundo Pero Dios siempre ha estado conmigo y eso lo sé Aunque a veces no lo sientas, Él siempre está ahí Simplemente es que tú lo llames Llámalo y verás que va a estar la compañía de Él siempre contigo A veces en nuestras vidas No sabemos por qué llegan tantas situaciones que Que nos hace sentir como personas solas Tal vez tú haces muchas cosas por otras personas Pero sientes que no hay nadie que haga algo por ti Tal vez tú Siempre te has sentido así Desde pequeño Pero Créeme cuando te digo que Dios Nunca se ha alejado de ti Y si estás aquí en este momento Es porque Él te trajo Para que escuches de su amor Para que tengas un momento con Él A solas Para que puedas Hablar Con una persona porque es persona En esos momentos de soledad Muchas veces sentimos que Que nada existe Que ni siquiera Dios existe Pero Siempre hay algo que nos recuerda Que su amor Está Y que aunque En ese momento de desierto En ese momento de dificultad En ese momento donde Llega Esa soledad Él está Tal vez No es No es Dios Mirándote Al lado Sentado En una silla Sino Tu hermano Que te acompaña Tu amigo Que Que te invitó a un café En ese momento Cuando tú te sentías solo Tu mamá Que te abrazó Cuando te sentías Solo Y triste Él está ahí En esos momentos En esas personas Tal vez Estás pasando En este momento Por un duelo Y sientes Que llegó La soledad Pero La mejor compañía Siempre va a ser Jesús La mejor compañía Siempre es Él Y ten la certeza Que Él está A tu lado Dice Galatas 2.20 Y ya no soy yo Quien vive Sino que es Cristo Quien vive en mí Y la vida Que ahora vivo En el cuerpo La vivo Por mi fe En el Hijo de Dios Que me amó Y se entregó A la muerte Por mí Qué buena noticia Es que Que sea Cristo Quien vive en ti O sea No tienes que buscarlo Ni siquiera En cosas externas En En cosas increíbles Está en ti Está en mí Solamente Cierra tus ojos Habla con Él Dile Señor Me siento solo Me siento sola Y quiero que estés Conmigo Quiero más De tu presencia Quiero más De tu amor Quiero más De ti Fluyendo En mi ser Amado Dios Sé que estás A mi lado Y aquí En este momento Te haces presente Sé que estás A mi lado Y que nunca Me has dejado Permíteme No volver A sentirme Solo No volver A sentirme Sola Permíteme Hacer realidad Aquello que dices En tu palabra Que eres tú Quien vive en mí Permíteme Sentirte En mi ser Señor Permíteme Amado Dios Que las cosas Que han pasado No me muevan Sino que seas Tu amado Señor Quien esté Realmente En mi vida Yo te entiendo Que Que es duro Créeme Que te entiendo Y Dios También lo entiende Créeme Que También He pasado Por momentos De dificultad También He pasado Por la soledad Por momentos En los que He dicho Que no siento Nada Pero En esos momentos Es cuando Dios Me ha hablado Al corazón Y me ha dicho Tú eres Mi hija Muy amada Y yo estoy Contigo Y yo estoy Contigo Hasta el último Día de tu vida Y por la eternidad No sientas Que El mundo Está contra ti Porque Yo estoy Contigo No sientas Que tienes Más enemigos Porque Yo me levanto Contra ellos Y te defiendo No sientas Que Te he quitado Todo Porque Realmente Te quiero Dar todo Porque eres Tan importante Para mí Que Derrame Hasta mi Última Gota De sangre Por ti Por amor A ti Siente Mi amor Siente Mi abrazo Y en esos Momentos Es cuando Agradezco A Dios Porque Él me Reconforta Permite Que Que Dios Llene tu ser Date la oportunidad De sentirlo De sentir Ese amor Infinito Que aparta Ese sentimiento De soledad Que a veces Nos atormenta Aunque A veces La soledad También es buena Porque Nos acerca A Él Porque En esos momentos Cuando estamos A solas Y que no es Un sentimiento Que nos Atormente Que Nos hace Sentir Tristes Sino que Es un momento Donde podemos Aprovechar Para estar Contigo Dios Esos momentos También Los queremos Agradecer Amado Dios Nuestro anhelo Es estar Junto a ti Nuestro deseo Es estar Junto a ti Queremos Habitar Siempre En tu presencia Que tú Estés Siempre Con nosotros Que te Podamos Sentir Que te Podamos Ver Siempre Señor Que cuando Vayamos Allí al Santísimo Realmente Tengamos Tengamos La certeza Y ten La certeza De que Allí está Si te Sientes Solo Sola De que Siempre Está allí Esperándote Si no Puedes Hacerlo Porque Realmente Te atrapó Un sentimiento De tristeza Si estás En depresión Si Si no Puedes Ni siquiera A veces Moverte De tu cama Porque te Cuesta Hasta Respirar Simplemente Cierra Tus ojos Pídele Señor No puedo Ni siquiera Hablar Pero sé Que tú Estás Conmigo Consuélame Señor Consuélame En esta Soledad Dios Mi Mi Anhelo Mi Deseo Es Estar Junto A ti Mi Anhelo Mi Deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Mi anhelo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti 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 Tu presencia Fluyendo en mí Gracias amado Señor Porque sé que tú siempre estás a mi lado Que aún en esos momentos En los que he sentido Esa soledad que me atrapa Tú has estado allí Que si hoy amado Señor Me siento solo Me siento sola Aunque no te sienta Sé que estás acá conmigo Si tú en este momento sientes La necesidad de De llorar Hazlo Y ten la certeza De que Él está allí Abrazándote Y consolándote Porque Él nunca se marcha Porque Él siempre está a tu lado Amándote Con su amor infinito Porque Él es un Dios de amor Y si tal vez tienes a alguien en tu casa Que sabes que Se está sintiendo de esa manera Un familiar O un amigo O un conocido Sé Esa persona que Va a llevar compañía Que va a llevar Ese amor de Dios Acompáñalo en ese momento Llévale alegría No tienes que decirle muchas cosas Simplemente puedes estar ahí A su lado Así como está Dios A nuestro lado Dándonos consuelo Aprende de Él Y permite Si estás en este momento Pasando por un momento De soledad Que Él sea quien te acompañe Amén